El Día Mundial de la Alegría, que no necesariamente es lo mismo que la felicidad, pero para eso está con nosotros justo nuestro psicoterapeuta Alberto Talavera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, y ya trato de que no venga por acá. Sí, qué bueno que nos viniste a visitar. Me encanta que me inviten. No, al contrario, al contrario, bien padre platicar de estos temas, porque, bueno, empecemos un poco definiendo, Alberto, qué es la alegría, cuál es la diferencia entre la felicidad, porque seguramente muchos inclusive la relacionan. De hecho, fíjate, la alegría, a mí me parece que la manera más exacta de definirla es como parte de las cinco emociones que todos los seres humanos tenemos. Se le llaman emociones básicas. Seguramente la vimos en aquella película famosa, ¿no? Donde es intensamente, precisamente ahí sale la alegría, sale la tristeza, el miedo, todas esas emociones. Y la alegría es tal cual, es una emoción. La felicidad es un estado, es diferente. Y es un estado que se logra a través de la satisfacción de nuestras necesidades. Cuando nosotros alcanzamos a satisfacer de manera completa o plena, que la palabra plenitud tiene que ver con completitud precisamente, es cuando podemos hablar de felicidad. No es lo mismo estar alegre que estar feliz. ¿Pero van ligados? Van ligados en la medida de que nosotros, bueno, culturalmente hemos asociado que la gente que está alegre está feliz, pero también puede haber gente que esté triste en un estado de felicidad. Y yo recuerdo que te, bueno, voy a regresar a esta parte de la felicidad, como que es satisfacer nuestras necesidades plenamente. A lo mejor hay veces que nosotros necesitamos estar tristes, ¿sí? La tristeza es otra emoción, al igual que la alegría. Entonces, yo estando triste en un momento en el que necesito dedicarle una tristeza a mi vida, por ejemplo, puede ser un duelo porque perdí algún familiar, algún ser querido, o porque terminé una relación importante de pareja. Cualquiera de estos elementos en los cuales nosotros entramos en un estado de tristeza, colaboran en contra de lo que podría pensarse a un estado de felicidad. ¿Por qué razón? Porque en ese momento necesito estar triste. Es decir, la alegría no es sinónimo de felicidad o la felicidad no es sinónimo de alegría. Lo que sí puede suceder es que la alegría, que finalmente tiene la función de una recompensa ante situaciones exitosas, el objetivo precisamente de la alegría es que nosotros repitamos estas situaciones exitosas. Y hay tres palabras que la gente utiliza con mucha simpleza y como si fuera lo mismo. Una es la alegría, otra es el éxito y otra es la felicidad. Hoy en día la posmodernidad nos vende mucho la idea de ser un hombre exitoso, ¿no? Y ponen imágenes de que el hombre exitoso tiene mucho dinero, tiene una piscina, tiene un auto último modelo. Y ciertamente es correcto que pongan esas imágenes porque la palabra éxito con lo que está relacionado es con el logro. Es con haber alcanzado un objetivo. Entonces, si esa persona que sale en esa imagen tenía como propósito tener una mansión, pues entonces logró su objetivo. Es decir, tuvo éxito en ese objetivo. Sí, que todo entonces es súper relativo. Exactamente. Qué bueno que lo mencionas porque esa es la clave. Tanto la felicidad como el éxito son subjetivos. Cada uno tenemos diferentes necesidades. Exacto. Y en función de esas necesidades, pues obviamente nosotros estructuramos nuestra propia felicidad o nuestro propio éxito. Ahora, también la alegría termina siendo subjetiva. Porque las emociones, lo que tienen en común es que son traducciones de cómo nosotros interpretamos los estímulos del medio ambiente. Entonces, lo que para una persona le puede causar alegría, a otra no. Por ejemplo, oye, que te invito a un concierto, ¿sale? Y en ese concierto resulta que uno se pone súper alegre. Uy, yo quería dar un concierto de X artista, ¿no? Y a lo mejor a una persona le da fobia estar en medio de tanta gente. O a lo mejor le cae gordo estar en medio de todas las personas cantando. Uy, en vez de darle alegría, a lo mejor le da ira, ¿no? Le da otra emoción, le da el enojo, le da la ira. Entonces, es totalmente subjetivo la manera que cada uno tenemos de interpretar los estímulos del medio ambiente. Bueno, pues muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa, Alberto. También si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, aprovechen. Pónganse en contacto, 711-6260. Y regresando, seguimos platicando un poquito de este Día Mundial de la Alegría. ¿Qué cosa te da alegría? De alguna manera, ¿cómo lograrlo también? Y la importancia de tenerlo presente en nuestras vidas. Muy bien. Una con 16, continuamos. Miércoles, miércoles primero de agosto, Día Mundial de la Alegría, que ya lo platicábamos hace unos instantes. Está con nosotros Alberto Talavera, nuestro psicoterapeuta. Y que finalmente nos comentabas, Alberto, no es lo mismo la alegría que la felicidad. Así es. Y mira, yo creo que sería muy bien, como platicábamos fuera del aire, poner un ejemplo, ¿no? Hay aspectos que suceden alrededor de mi experiencia de vida. Esos elementos de mi medio ambiente pueden a mí causarme cualquiera de las 5 emociones básicas. Puedo estar alegre ante eso, triste ante eso, causarme miedo, desagrado o ira. Vamos a suponer que hay un evento, como lo que te acabo de decir, ¿no? Y eso es muy tradicional. Te invitan a una fiesta por primera vez. Un adolescente, te invitan a una fiesta, no sabes ni qué es. Al principio a lo mejor la amenaza de que qué voy a hacer, qué voy a decir, con quién me voy a relacionar. Eso genera miedo. Ahí hay un estímulo exterior que a lo mejor le generó miedo. Pero de repente llevó una muchachita que le gustó y le dieron un traguito con el que se sintió a gusto y empezó a animarse y empieza a tener una experiencia en la fiesta. Y esa experiencia para él es agradable. Es decir, le genera un estado emocional de alegría. Entonces, a partir de esa alegría, y por eso digo que esto es sumamente común, entonces él asocia todo ese tipo de ambiente a un estímulo positivo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la próxima vez que le digan, oye, pues va a haber una fiesta? Pues yo quiero. No, sonrisa, venga, de aquí soy. Y entonces empezamos a asociar que las fiestas son sinónimos de alegría. Ok. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Y esto se da, por ejemplo, mucho en el área comercial, en las ventas. Salgo a vender. Primero, otra vez, regularmente lo desconocido, la incertidumbre causa miedo, porque no lo conozco, que también es una emoción básica el miedo. Es otra vez un ambiente que está generándonos una serie de estímulos, ¿no? A través de la experiencia de no saber lo que va a pasar. Pero entonces llego, toco la puerta, cambaseando, ¿no? Toco la puerta, toco la puerta, dos puertas, no me abren, me dicen que no. Entonces yo empiezo a sentirme, pues, estresado, ¿no? Empiezo a generar, a lo mejor, un poco de tristeza o un poco de rabia si lo que necesito es el dinero. Pero a raíz de que genero mi primera venta, a partir de que generé mi primera venta, empiezo a sentir otra vez un estímulo positivo, grato. Oye, ¿podría ser entonces que la alegría es mucho más fugaz porque la felicidad es un estado y la alegría es como mucho más momentánea? De hecho, todas las emociones son fugaces. Ok. Y las emociones, de hecho, se aterrizan en el cuerpo a nivel bioquímico. Todas las emociones, nosotros las vamos a travesir en nuestro cuerpo por sustancias. Entonces cada una de las diferentes emociones dispara diferentes sustancias en nuestro organismo. Por eso es que son automáticas, por eso es que son reacciones. De hecho, la palabra emoción viene del latín emotion, y emover es lo que te mueve. Porque literalmente nosotros accionamos ante esos estímulos de forma muy automática. Y sí, la felicidad lo que hace es cuando nosotros podemos enlazar varios de estos elementos, pero que satisfacen necesidades. Acuérdate, la felicidad tiene que ver con un estado de satisfacción y puede ser más prolongado. En la medida que yo estoy satisfaciendo esa necesidad, me puedo mantener en un estado de felicidad. Bueno, exacto. Muy bien, ahora, ¿qué tan común es que sí tengamos alegrías? ¿Qué tan necesarias son? Y habrá gente que le cuesta trabajo tener este sentimiento. Fíjate que la alegría es importante que también no olvidemos que vivimos en un universo dual donde se necesitan polaridades. La contraparte de la alegría es la tristeza y es otra de las emociones básicas. Entonces, interesantemente, para poder experimentar la alegría necesitamos estar abiertos a también experimentar momentos tristes. Permitírtelo, ¿no? Porque también hay mucha gente que dice, es que no, no quiero estar triste. Pero son necesarios. De hecho, hay gente que llega a proceso conmigo ahí al consultorio y vienen súper tristes. Y cuando me empiezan a platicar qué es lo que está sucediendo, le digo, es que ahorita tengo que estar triste. Y es válido. O sea, ¿cuál es la necesidad de salirte? Claro. Y muchas veces lo que hacemos erradamente los amigos cuando vemos a personas que queremos o a los familiares o a las personas amadas es, no estés triste, no estés triste, salte de ahí. No, 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 ¿cómo puede ser que estés enojado? No te enojes, no te enojes, no te pongas triste, porque asociamos tanto el enojo como la tristeza como aspectos negativos. Y no, son saludables cuando les damos su espacio. Entonces, estar triste también es saludable. De la tristeza nos tenemos saludable. También pasa que estás en este estado de tristeza y entonces buscas lo que le llaman ruido, ¿no? Esta distracción. Necesito salirme porque no quiero estar en este sentimiento de tristeza. Pero aquí sería que, Alberto, respira, tranquilo. Va a pasar y va a venir después. La alegría o lo que sigue. Literalmente. Hay un libro que a mí me gusta mucho, de hecho se lo recomiendo a varios de mis consultantes, que se llama Dejar Ir. Les recomiendo ese libro. Es del doctor David A. Hawkins. Y él precisamente habla mucho de cómo aprender a estar en las emociones, aunque al principio no las entiendas, cuando empiezas a tratarlas y a experimentarlas, y sabes qué va a pasar. La tristeza tiene una función impresionante, importantísima, que es introspectar, encontrar tu respuesta adentro. Cuando encuentras la respuesta adentro, regularmente brincas a un estado de alegría, porque positivamente dices, wow, y encontré la respuesta, ¿no? Y entonces empiezan a disparar todas estas sustancias químicas en el cuerpo que te hacen empezar a sentir gratificación de manera positiva. Ahora, reitero, cuando nosotros empezamos a tener gratificaciones positivas, entonces nosotros empezamos a crear un estado de felicidad más basado en la alegría, pero sin olvidar que a veces también es necesario estar en la alegría. Permítelo, ¿no? Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Alberto. Como siempre, finalmente lo decías. ¿Qué cosa te da alegría? Pues bueno, es una cuestión muy personal y realmente es algo diferente para cada persona, pero sí es importante que estemos pendientes de permitirlo también en nuestros días. Y aprender a respetar lo que a cada quien nos hace alegre de manera diferente, ¿no? Claro. Y acompañar si es que queremos estar con esas personas. Muy bien, Alberto. Para quienes quieran alguna asesoría, quieran acercarse a ti también para una terapia, ¿en dónde te pueden contactar? Vía WhatsApp, mándenme un mensajito al 477-729-5111. Repito, 477-729-5111. Y en Facebook tengo una fanpage donde de hecho estoy ahorita transmitiendo en vivo, que es en andaria.mx, A-N-D-A-R-I-A, andaria.mx. Con gusto y pueden seguir la información que voy subiendo. Gracias, gracias Alberto. Talavera, como siempre un gusto platicar contigo. Una con 27, continuamos. Gracias.